Una gran fiesta típica esta noche, dijimos que el merengue típico dominicano ¡Ah! Se le olvidó de tanto bailar la música buena de Román La respuesta debe ser no mueres En apoyo al merengue típico dominicano Con un fuerte aplauso recibimos al Notas Puntas Don Arcelio de la Rosa, el incomparable ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte! ¡Fuerte que se oiga! ¡Que suene! ¡Fuerte que se oiga! 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 ¡Fuerte que se o por ese fuerte aplauso, por ese recibimiento para mi es un honor estar esta noche invitado por ese gran amigo por ese gran diríamos padre del merengue aquí en el Cibao quien ha mantenido el merengue como un entandarte de este pueblo y de toda la región del Cibao Caspar Rodríguez para él y para todos ustedes vine desde la ciudad de New York a decirle junto con todos ustedes arriba el merengue y para no entenderme más le voy a pedir excusa si algo ustedes no oyen bien porque como ustedes están dándose cuenta vengo de New York y hoy esta noche aquí en la tarima me junto con los músicos de Rafaelito Román lo cual yo lo castigo como una tremenda batería de músicos son un tremendo grupo todos todos ellos son un tremendo grupo Rafaelito Román un tremendo grupo también Bartolo Alvarado quien no lo conoce tremendo músico para mí es un honor estar esta noche al lado de esos dos grandes músicos y no voy a decir de esos dos nada más porque aquí hay más uno de ellos está por aquí cariñosamente me ha abrazado y me ha saludado y yo lo estimo también y lo tengo como un gran músico y ese es nada menos que Agapito Pascual un saludo y un aplauso para Agapito como estamos haciendo en este año el 500 centenario del descubrimiento de Cristóbal y Colón como todos ustedes algunos no sé si todos los conocen tengo un merengue que se titula Historia Dominicana y dice en el 1492 en Quiqueña Colón de Cuba un amor de la vida en el cabrón pero el que se llega a una bola destruyó pero el que se llega a una bola destruyó luego volvió y junto a Santo Domingo con un tío con 20 mil de fe y junto a Santo Domingo con un tío con un tío con un tío como el señor de nuestra liberación y junto a los campiones de los territorios con un guaynico de la mano a la comida con un tío ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!